¿Quién coña ha matado al diablo? ¡Está muerto en la bañera! Seguro que así aparece, que es la que cobra menos y siempre quiere más. ¿Que yo he hecho qué? Si estaba comprando de seguidores para Instagram que solo tengo 2 millones. ¿Y tú ir a qué? ¿Qué estaba haciendo en el baño? A ver, ¿qué quieres que hiciera? ¡Que tenía que ir a cagar! ¡Y he ido y estaba ahí todo muerto! Uy, vale, vale, tranquila xoxo. Pues entonces seguro que ha sido lujuria porque el diablo se ha tirado a otra y no ha sido a ella. ¿Qué dices tío? Si yo estaba en Tinder. A mí déjame en paz. Mira, si es que tengo hasta un maz nuevo. No mientas, si es que te quedaste sin likes hace un momento. Tú siempre creyéndote más que los demás. Deja a la pobre lujuria en paz. Tú tampoco vayas de buena, que sé que tienes motivos para matar al jefe. Hace poco te puso a dieta, ¿verdad? Bueno, del dicho al hecho hay un trecho. Además, yo me estaba comiendo un helado escondidas en la nevera. Envidia, no sé qué hablas tú. Porque mucho dices pero no sabemos nada de ti. En ningún momento. ¿Yo? Yo estaba descargándome Tinder para ligar tanto como esta. Pereza, ¿tú sabes algo? ¿Pero cómo va a ser pereza si lleva tres mil años tumbado? Seguro que has sido tú, soberbia. ¿Qué te querrás quedar con su puesto? ¿De verdad pensáis que a mí el diablo me preocupa tanto como para matarlo? Yo ya estoy suficientemente ocupado con mis cosas. Pero pereza, ¿seguro que tú no has visto nada? Sí. Sí, yo lo vi todo. Fue. Buah. Ojalá hubiera sido yo. ¡Qué envidia! Bueno, pues eso que acabáis de ver ha sido un corto que hemos grabado en el centro en el que estoy estudiando, que es el Garci. En tan solo 24 horas. Se hace cada año. Se llama Corto Express, la gala esta o lo que sea esto, vamos. Y bueno, os dejaré en la descripción los Instagrams de todos los que hemos participado en este corto. Decidme qué os ha parecido. Dejádmelo en los comentarios. Y poco más, la verdad. Dejad un like. Sobre todo los que estéis suscritos ya. Y darle a la campanita, porque si no, no notifica los videos. O sea, YouTube va bastante mal. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Ay! ¡Chula! ¡Ay! ¡Nunca gusté Rene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.